Voy a grabar lo de Vegetta porque lo tenía aquí preparado y venga, no lo voy a dejar tirado, ¿vale? Voy a... a ver, es que Vegetta... Vegetta ha levantado polvareda, ¿eh? Con esto, ¿eh? O sea, Vegetta con un solo tuit ha levantado polvareda. O sea, ya es el segundo tuit, ¿eh? Porque el otro día puso uno, en plan Vegetta siempre pendiente del salseíto. Que por cierto... Que por cierto, tío. A ver si se ve aquí en los likes. Me veo el otro día que Vegetta le da like... A esto. Muy loco. Claro, a ver, no me doy cuenta de quién me da like. Casi nunca. Porque, claro, a ver, y más con las interacciones de estos días, ¿no? Pero vi esto de la ropa, chicos, ¿qué os impide vestir así? Y pongo la foto de Haplo Chaffer. Y, claro, los verificados sí me salen. Los verificados sí me salen. Entonces digo, este está... Seguramente al día de todo el salseazo, ¿eh? Creo que no sabe quién es. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, el Vegetta una vez dijo lo de... ¡Se llama Marlos! ¡Qué vergüenza, eh! Que te recuerde Vegetta por eso, ¿eh? Aunque... Que todo internet. Que puso un tuit... A ver si lo encuentro. Cuando todo estalla ya y dice... Vaya salseíto, me he perdido, ¿no? Alguien me pone al día. Así como de chill, ¿no? En plan provocón, ¿no? En plan juguetón. En plan un poco juguetón, ¿no? Y resulta que hoy... Ha habido un momento del día... En el que ha puesto esto. Mira. Me recuerda a la ex de Jody Wilde, ¿no? A las 10 y 41 de la noche de España. ¿Qué había a las 10 y 41 de la noche de España? Hoy. Hoy. Ya habían hablado todos. Bijín habló ayer. ¿Bijín habló ayer? ¿Auron habló hoy? ¿Por qué pone Vegetta lo de Elizabeth? Pues claro, yo aquí le hago dos interpretaciones. ¿Vale? Yo aquí hago dos interpretaciones. Una. Que se refiera a Elizabeth. Vale, perfecto, Aiden. Una. Que se refiera al iceberg de Bijín. ¿Vale? Del palo... Lo que ha salido de Bijín no es... Ni la punta del iceberg de todo lo que hay. O dos. A que se refiera al Internet en general. Oye, vaya subida que ha pegado ahora mismo los espectadores, pero en un minuto nos han hecho una raid. ¿Nos han hecho una raid ahora? ¿Estábamos con 800 y hemos pasado a 1000? ¿Por lo de Vegetta? ¿No? ¿Ha sido de repente por lo de Vegetta? Oye, Vegetta. Te voy a... Voy a estar aquí todo el día hablando de ti, ¿eh? Ah, que teníamos 900 y de repente a suyo. Eh... A ver, solo a 5 de la mañana. También te digo. No creo que haya mucho movimiento, ¿no? Primera interpretación. ¿Vale? Aquí hay dos interpretaciones. Una interpretación es que Vegetta se refiera a Alice Verde Bijín. ¿Vale? Como diciendo, no sabéis nada de Bijín. No sabéis nada. ¿Auron le ha dado like a esto? Porque lo cambiaría todo. Pero es que, claro, es que sí me habéis mandado que Wismichu le ha dado like a esto. Pero, claro, Wismichu muchas veces le da like a las cosas para que se entienda como que Vegetta está de su parte. Cuando Vegetta y Willy han demostrado en muchas ocasiones que no pueden ver a Wismichu. Me acuerdo yo del clip tan famoso de Willy diciendo el Instakarma, el Instakarma, ¿cómo se puede ser tan cobarde de pegarle un botellazo a un tío y luego salir corriendo? ¿Auron le dio like? Vale, pues entonces yo haría más bien otra interpretación de esto. Os digo la segunda interpretación que es la que yo haría. ¿Vale? La otra interpretación que yo haría es al Internet completo, a todos los creadores que hoy en día nadie sabe las cosas que ponían y que hacían en el pasado. ¿Por qué? Porque a raíz de lo de Beijing, en esta ocasión, como han salido muchos moralistas y a Dalíes de la justicia, ¿vale? Pues se han puesto a investigar sus tweets. Han vuelto a salir un montón de mierda de Wismichu. Han vuelto a salir un montón de mierda de toda gente, ¿vale? Fíjate, lo de Felipe de ayer, madre mía, es repulsivo lo de Felipe. Entonces yo creo que la lectura real de Vegetta sobre la punta de Licever es cómo empiece a sacar a la gente. Cómo empiece a sacarla. Es de libre interpretación. A ver, bueno, se lo puedo preguntar directamente a Vegetta. Se lo podemos preguntar directamente, si queréis, ¿eh? Pero yo prefiero sacar mis teorías y dejarlo al salseo que fluya, ¿no? De forma orgánica. Pero yo creo que la interpretación es cómo empiezan a salir cosas y de verdad encuentren cosas la gente de lo que tuiteábamos o de lo que tuiteaban muchos por aquel entonces. ¿Vale? Precisamente estaban compartiendo un extracto de Vegetta un extracto de Vegetta que os voy a comentar, ¿vale? Mirad. Y esto lo he visto en muchos youtubers. Oye, a mí es que no me gusta 4K de espectadores a estas horas estás re grosso viejo lindo. A ver, los sueños no se regalan tampoco, ¿eh? También te digo que llevo 4 días viviendo aquí para esto nada más, ¿eh? Y duermo por cuando ya caigo por la mañana y me levanto y vuelvo al tajo, ¿vale? Así que gracias a las 4.000 personas que nos están viendo ahora mismo. Un abrazo a todo el mundo, ¿vale? Seguidme Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal principal a Javi Oliveira y ahora nos vamos a la salsería Ahora os explico, ¿vale? Escuchar esto Y esto lo he visto en muchos youtubers Oye, y este A mí es que no me gusta ¿Por qué? Es que no lo sé Es que no me gusta O a lo mejor ha hecho porque muchos youtubers aunque penséis que no son muy... de cara al público ¿Vale? Y estos he conocido varios pero no voy a decir nombres porque evidentemente no tengo necesidad de mojarme Escuchad, escuchadlo Nada de esto Pero yo conozco muchos youtubers que de cara al público son súper buen rollo y tal Y luego son unas malas personas Yo, para mi gusto son malas personas por cosas que han hecho y cosas que han hecho a compañeros míos etcétera, ¿no? Me da igual que de cara al público vayan de súper buenos ¿Sabes? Soy el más bueno Soy súper solidario Soy súper guay Soy súper... Me comes las pelotas a dos manos Yo sé cómo eres porque... Porque lo sé Hijo mío Porque lo sé Porque... Porque te he visto reaccionando con mis amigos Reaccionando... A ver, yo esto Yo creo... A ver, a mí aquí se me ocurren dos opciones Grefg Por supuesto Esto va muy por Grefg ¿Vale? Porque te he visto reaccionando con mis amigos De hecho en el vídeo que hicimos hace poco del canal principal de la historia completa El lore completo de Grefg contra Vegetta Literal cuadra esto Literal cuadra esto Te he visto cómo te has comportado en muchas situaciones Me han hablado de muchas situaciones Personas que son de confianza Pero te digo que yo he visto El sonido tiene copyright Sí El sonido tiene copyright Mmm... Joder, mierda No voy a poder ponerlo A ver... Yo siempre digo que el día que me vaya de YouTube os voy a decir Este, este, este y este Fliparíais Vale, que el día que se vaya de YouTube va a decir Este, este y este y este Fliparíais ¿Ok? A ver, yo creo que o va por Grefg O va por Grefg O va por gente que le hacía machaque a Ángel y Saras El caso de Ángel y Saras hay que sacarlo, eh El caso de Ángel y Saras hay que hablarlo ¿Vale? No sé quiénes son los involucrados Habría que buscarlo No sé si sabéis por ahí quiénes Pero hubo, por lo visto un gran grupo de streamers y tuiteros y youtubers que machacaron a Ángel y Saras según contó él en una entrevista que estuvo a punto de vamos las redes creo que las dejó y fue Vegetta el que Vegetta y Willy el que lo llamaron colaboraron con él le hicieron ver que él podía seguir creando contenido no sé qué o sea cuidado, eh cuidado, eh cuidado, cuidado, eh porque ahí va yo me acuerdo que Josemi se lo echó en cara ¿no? a Wismichu, ¿no? Cuidado con eso, eh con el caso de Ángel y Saras, eh que mucha gente está ¡Venga! ¡Que hable Ángel y Saras! pero si es que al que tú estás defendiendo está ahí gente me voy a dormir que me levanto a las nueve os quiero Mario que no te queremos aquí joder te vas a despedir de la peña no eres ni miembro no eres ni miembro ¿sabes qué? Vegetta que ahora te voy a funar yo aquí le voy a echar un par de huevos le voy a echar un par de huevos y voy a funar a Vegetta le voy a echar un par de huevos estudio, muchas gracias le voy a echar un par de huevos y voy a funar a Vegetta vais a ver los tweets prohibidos de Vegetta pero me faltan likes en este directo, eh me faltan likes sí, 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 sí me faltan likes estos son los peores tweets que tiene Vegetta en 2012 y 2013 ¿vale? me faltan likes te vas a autofunar dale like al directo y me inmolo venga y me piro ya dale like al directo y me inmolo venga os voy a poner los peores tweets que tiene Vegetta de 2012 a 2013 ¿vale? no puedo dormir maldito vicio de consolas necesito sexo para calmarme lamentable Vegetta lamentable aquí contestando a Luzu, ¿no? aquí contestando a Luzu con toda la poca vergüenza ¿no? Luzu aquí tan tranquilo playita como cualquier ser humano y viene Vegetta y dice Luzu queremos verte sin camiseta XD patético ¿eh? patético completamente esto creo que podría considerarse acoso laboral incluso Usagi muchas gracias acoso a un compañero de trabajo ¿eh? bueno, este es el de ahora ¿vale? de 2020 es este tweet de 2020 este tweet y 9.900 personas han tenido la poca vergüenza de darle like de 2020 que esto no es de 2013 llevo todo el día con el juego de follar guys recomendadísimo es la pera y luego se hace el gracioso ¿no? luego se hace aquí el gracioso ¿no? como diciendo no fall guys me he equivocado lamentable lamentable homofobia en esto 2013 2013 hablando con sí mismo el zumbao ¿eh? hablando con sí mismo el zumbao ¿no crees que se lo tomarán a mal? espero que no Ju siempre suelo estar pendiente pero hay días que salgo un poco para despejarme ok ok tío es tu canal tú sabrás pero no sé pues ya me haces dudar la verdad el vídeo quedó genial aun así cuando regrese a casa si no es muy tarde me pongo a ello ok te quiero majo lamentable esquizofrenia ¿eh? oremos todos por vegeta ¿eh? o sea el tío hablando con sí mismo ¿eh? no se puede tener más ego y más poca vergüenza ¿eh? no se puede tener más ego ah mira este es el primer tweet que no lo había puesto un besote 2014 ¿eh? de esto no hace tanto ¿eh? un besote os quiero muchito besos vegeta con cariño pasión amor sentimiento y corazón mucho besuqueo veo yo para sus seguidores ¿verdad? ojo ojo poniéndome guapo para ir al jean hoy presiento que algún hombre me penetrara con violencia pero con algo de cariño este es real no no este es real no no es que aquí no está el verificado este no es verdad ¿no? este es falso ¿no? fuera coña fuera coña este este es debatible ¿no? claro claro es que siempre sale verificado incluso las capturas antiguas como esta te aseguro que es real porque yo lo vi en su momento hace años ¿cuál? estudio joder es imposible que hayas respondido tan rápido me voy a suicidar en 5 minutos vuelvo sexo mira por toda la cara sexo por toda la cara tío por toda la cara ¿ya está? bueno pues funado ¿eh? pues funado se te acabaron los se te acabó eso de pagar 10% en Andorranda funadísimo bueno chicos la salsería soy muy tierno 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 ¿tú sabes de leyes? ¡Suscríbete al canal!